En las próximas semanas se darán a conocer los resultados de las postulaciones a los proyectos de mujeres emprendedoras que cuentan con una idea de negocio o realicen una actividad económica. El servicio de cooperación técnica entregará entre 500 mil y un millón de pesos a las ganadoras. En total se va a beneficiar a 80 mujeres de la región de Magallanes, quienes podrán a través del proyecto que postularon poder desarrollar su negocio, potenciar la actividad que desarrollaron. Cerco te cuenta con aproximadamente 150 millones de pesos que se entregarán a mujeres de nuestra región. Este concurso se realiza por segunda vez debido al éxito que tuvo el año pasado, donde se destacó el emprendimiento que tienen las mujeres de la región.